Ok, aquí estamos de regreso con el jefe Vivo muy hardcore, sin escudo De hecho nunca lo utilizo Ya Ya, eso fue todo No conseguí ni brújula, ni mapa de la mazmorra No conseguí ni brújula, ni mapa de la mazmorra Ya, eso fue todo Pues que pasó No obtuve un corazón Abre el portal Aquí está Aquí está el mensaje 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 Ok, ahora sí Nos vamos a A la casa Ya voy Ya voy Ya te he oído Es que estaba ocupado Ayudando a mi abuela con las pociones Y eso Voy, voy, voy Lo dejo por ahí Necesito espacio para más cosas Y necesito el escudo Ah, ya me acordé Donde Donde Tengo el escudo Creo Vamos a Kakariko ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Guri, Guri ¿Dónde estás? Dime una cosa ¿De dónde has sacado esa forma? Yo misma la hice para ti Pensando que sería útil para poder usar más objetos Guri me dijo que quería dártela él mismo Así que te deje Deje todo en sus manos Que lo deje todo en sus manos Pero no sé dónde está Ay, no me digas Entonces ¿Dónde estará? Voy a buscar a mi esposo Para contárselo todo Robica Te deje esa chingadera Ya que chingados Tienes espacio para más chingaderas Bueno, hay que aprovechar Y hay que poner ahí El martillo No sé Quiero Me preocupa Llegar Al millón No Creo que sea posible Ya que No Pues guarda Tanto dinero Espadazos Perdi un corazon, un corazon, un corazon Por atras, la broma Dejalo recuperar de regreso Me da este corazon Es un corazon, te cuesta esta el grupo escaso eh Pero si estas perfectamente, tu no necesitas un corazon No puedes vender una cosa tan valiosa que alguien no lo necesita Ah, chingados Aquí hay un simbolo, un escudo así que Aquí debe haber un escudo Huevo, dame este escudo Por fin, tengo un escudo Ahí esta Ya que cuento con escudo Puedo regresar a Al país de nunca Digo, a este país Acá con mi señor Mi señor El vendedor de mascaras Digo, el vendedor de objetos felices Ahora si No quería rentar pero Viendo la situación Que no me lo quieres vender No me quedas de otra Ahora Tendrí Tendrí Que comprar Digo, vender Comprar Un Es decir Lle Tengo de mi tienda Deseo que Me lo compre Me lo rente Porque es mas facil Si lo matan No puedo reclamar Ok procura que uso de la torbellina bla bla y vamos para allá ya ah no puedo nadar que niños de 10 años saben nadar oh la edad que tenga ok tenemos que caminar oh 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 Ah, debe de dar lo mismo, yo ya tengo un escudo. Señor de tienda inútil, ¿qué haces aquí? Señor, ¿usted qué pedo? ¿Decido por usar a todos los escuros de...? Mmm, ¿no? Entonces, si iré, me pregunto, ¿qué será? No veo. Ok, río arriba. Buen río, hay muchos ríos. ¿Qué es este lado? No sé. No me están matando feamente, gacho. Mételo. ¡Aaah! Señor de dedo. Bueno, por aquí no puedo. ¿Para qué no es? ¿Por qué me han traído los aceres al destino? Eso no es Río Arriba Un tipo No se caigan monedas Ok, le vamos a hacer a nuestra señorita bruja que nos ayude ¿Está por el templo del este ahora? No me acuerdo Viendo el mapa Eso está en Río Arriba Ok Ah Ok, caminemos, caminemos y volvemos a caminar Más, más, más Ok, aquí donde recuperamos Nuestros corazones La flecha me dice que vaya de este lado Aquí está Aquí está Aquí está El puente está roto, glug glug Hace un momento, un tiempo ha acercado Para pasar al otro lado Pero yo no puedo hacerlo Algo así Así que no tengo más remedio Que ir nadando hasta la región de los Zora ¿Qué dices? Que no sabes nadar, entonces eres como yo No menos nosotros podemos llegar a la región Zora Dilo por ti, cabrón Yo me puedo pegar a las paredes Yo me puedo pegar a las paredes Que chingón Voy a hablar de que tienes A huevo, soy especial I'm special I'm special Que no es el tipo raro Que no es el tipo raro Ah, mira para donde caminas Acabo de subir el agua La reina, la reina Que alguien le ayude No se ayude a ayudar Verbo, ayuden Ah, no Es una gorda Tenemos que hacer algo Por nuestra querida reina ¿Sabes qué? Ese tipo ni siquiera tiene idea De los problemas que está causando ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Qué mal No puedo creer que ese tipo Robara la gema pulida Delante de nuestras franquias Probablemente pensó que era solo una piedra brillante Pero es la fuente del poder de la reina Sin ella, la gema pulida Sin la gema pulida Pulida Nuestra reina se irá Oh, dios mío Oh, dios mío Engordó más Seguirá hinchándose Nuestra pobre reina Tenemos que recuperar esa gema pulida Como sea Si no Es que ya entendí Luego por atrás Me roba esa escabra Esto no Oh, por favor Ayuda a recuperar la reina de seguridad Rrrrr Madre foca No puedo salir La reina está atrapada En el estanque Hace que recuperamos La pobre reina Gemilda Gemilda Gem... Gilda No Perdón Sabriallito Ah, el ratero Eso de decir que Se encuentre en el pueblo Kakariko Vamos para allá Ya voy, voy Ya te he oído Es que ya estaba jugando con la misma chingada que te dije hace rato Gracias Gracias Vaya cliente Hoy tenemos una buena mercancía Échale un vistazo Toca Gema Mira que es la vida Bueno, que hayas probado cualquiera Tú decides tocarla Hijo Ya no Espero que caiga gertigrán La biogurnaoben Esa es laू Vatiburna moving oh tú pero de dónde ha salido soy un fantasma perra tiene miedo lo siento oh vayan no tenía idea que esa gema fuera importante me dijeron que podría sacar una buena cantidad de rupias y la vendí de verdad que lo siento pero ya no lo tengo ya sé la acaba de comprar y bueno si me das las botas está en sí me costó 200 rupias que me dejó más cerca posible oye no me digas que no sabes a dónde ir cuando estés perdido no sé para dónde no necesitar el vidente del bosque es evidente nunca lo voy a utilizar una 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 para para el regreso de lo que me he quitado un poquito se ha añadido un punto en la breta que es verdad para allá a huevo no no tengo que conseguir la letra de zora una vez agresiva que hay dos veces que no está de no señora gorda reina es una gema pulida y se está que lanza los tanques lanza la por supuesto me interesa aprender a nadar mientras tengan sus problemas no voy a poder aprender a nadar qué pedo murió se desintegró desapareció ok mierda es ligeramente gordo este nada la reina la reina ha dejado de hincharse parece que era esa ballena eres tú quien me ha ayudado gracias a ti he librado de mi propio estanque en una situación muy indigna para una reina permíteme que te que presente soy orde orene orene reina de los horas me da vergüenza admitirlo pero la gema pulida es algo imprescindible para mí muchas gracias por tu ayuda acepto como este acepta esto como parte como ratito bla 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 tienes aletas ahora con esto puedes nadar y bucear esto es un nadar y bucear duuuu ok parece estupendo ok vamos a volar directamente a lo más cercano bueno en la casa vamos a ver una habilidad en la casa si por lo que no si 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 llame orene no reclame solo llame y aquí tenemos este vídeo guardando la partida y nos vemos en el siguiente vídeo bye hasta la próxima